Pongamos unas personas que despiertan en el calor de sus manos. Tomando una taza de café, siguen sus infambios, se causan más dosis, pero en el calor de una mano. Esas personas pagando unos recibos, unas facturas, una alquiler, y en compensación a su buen hacer tienen eso. El calor de una mano es el calor de una mano. Desde ahí, parte la zona baja. Pero cada uno es suyo, se sobreentiende, ¿no? O sea, que un día vayan a uno que no les corresponde y de nuevo les guste más que el anterior y se quieran quedar. Trabajo, recibo, hogar, trabajo. Trabajo, sí, 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 ya sé que les corresponde prisa, es que cuanto más rápido van a su trabajo, más eficaces en algo. Y me dijo, por favor, escuchen. Esas personas, las de los cafés, digo, parten de sus trabajos. Algunos, fabras y moradosos, los trabajos. Otros, en cápsulas, ordenadas. Hay algún que otro libre pensador que prefiere pasar un poquito de frío con una buena taza de café al lado. Y así muchos de los otros. Otros, cápsulas, después de dejar el calor de su hogar, llegan a sus trabajos. Y sus trabajos. Y ahora sí, hablo de ustedes. No es otra cosa que arrebatar el café, el calor y el hogar a muchas personas. Que tengamos o no tengamos trabajo. Da igual, apenas podemos pagar una factura, si apenas podemos pagar un alquilar. Y ahora sí, hablo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!